El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo dedicado a la migración de Venezuela que estará dirigido por el exalcalde venezolano, David Smolanski. El hecho de que la Secretaría General asumiera el compromiso a través de la creación del grupo de trabajo de las futuras acciones, medidas y estudios que se van a hacer para paliar esta crisis, incluida la captación de recursos financieros nuevos y adicionales. Su creación es una iniciativa de la Secretaría General de la OEA y por tanto no fue aprobado por los Estados miembros del organismo que tampoco formarán parte de este ente. De 33 años, Smolanski fue alcalde del municipio caraqueño de El Atillo desde diciembre de 2013 hasta septiembre de 2017 cuando huyó de Venezuela tras ser condenado a 15 años de prisión e inhabilitado políticamente por permitir la instalación de barricadas en su localidad. El anuncio sobre la creación de un grupo de trabajo se produjo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la crisis de migrantes venezolanos. Así, el embajador de Venezuela ante el organismo, Samuel Moncada, acusó a la OEA de ser cómplice de Estados Unidos y de estar guardando un escandaloso silencio ante las diferentes agresiones que sufre Venezuela, además de asegurar que el grupo es intervencionista. Que es un grupo intervencionista contrario a la voluntad de Venezuela que lo que trata es de imponer lo que ellos llaman el canal humanitario en contra de la soberanía del pueblo venezolano y generar una crisis de carácter de seguridad, como ya la están catalogando, securitizando el tema y que todo esto es la formación de un expediente o de una excusa para decir que Venezuela es un estado forajido y como estado fallido, como estado forajido necesita ser intervenido. De forma paralela al debate de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tres organismos de la ONU emitieron este miércoles una declaración conjunta para pedir a los países de Latinoamérica una respuesta regional a la inmigración venezolana basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida.